Cortamos en daditos pequeños un atún fresco, lo marinamos con dos cucharadas de aceite de sésamo, unas dos cucharadas de salsa de soja, ajo en polvo, jengibre en polvo, si tenemos fresco mejor, el zumo de medio limón o de una lima. Lo dejamos reposar en la nevera 15 minutos, cortamos pepino, tomatitos, un poquito de cebolla morada y aguacate, arroz en el centro, el atún marinado, semillas de sésamo, aceite de sésamo y unas gotitas de limón. Y ya lo tenemos y como siempre el ingrediente principal es más importante que nunca falte que es el amor, el amor, el amor.